Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer algo que el año pasado a mucha gente le ha costado un montón que hace la ecuación de segundo grado. Yo en 5 minutos les voy a explicar el ordenador de cómo hacerlo. ¿Vale? Bloque. Si no queréis escribir, bloque. ¿Vale? Introduce a leer a. Las variables se van a llamar a, b y c, porque una ecuación de segundo grado es a x cuadrado más b, x, x, c. Esto, como yo soy informático, sin flojillo, lo copio, lo pego. Profe, va muy rápido. Puedo ir todavía más rápido. Habla más rápido y escribí más rápido. Estoy yendo lento. ¿Vale? Ahora bien, esto tiene una condición. La fórmula de resolución tiene una raíz cuadrada y no se puede hacer una raíz cuadrada de un número menor que cero. Así que el radicando, que es lo que dentro de la raíz, radicando, que es b cuadrado. Forma de escribir cuadrado. B. Podéis poner b por b. Podéis poner b y aquí a la izquierda tenéis los operadores. Hay uno que es potencia, que está aquí. Que es una flecha para arriba. Pero me sale una cosa muy rara. Otra forma de sacarlo. No sé por qué me sale eso. Igual el vuestro sale bien. El gorrito que está a la derecha de la P. A la derecha de la P le doy a mayúsculas. Le doy un dos veces y me salen dos, borro uno. Pero si queréis poner b, b vale. ¿De una cantante se llama b, 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 b es malo. No me voy a ir al co, ¿vale? b cuadrado menos 4 por a por c. Si alguien no se acuerda, pues tiene un problema. Ahora. Estructura sí. Que esto es lo mismo que el portero. Si. Uy. Erradicando. Es menor que cero. ¿Qué pasa? Que no se puede hacer. Yo estoy intentando coger de bloque. ¿Vale? No vayáis a escribir. Le dais al bloque y luego modificáis. No tiene solución. ¿Vale? Que esto es mentira porque el que llega primero a la baseerata y ve a los números complejos verá que tiene solución. Estáis siendo totalmente engañados por el sistema educativo. Pero bueno. Y si no, escribir qué. Escribir la respuesta. Espérate, la voy a calcular primero. La primera solución era. Paréntesis. Menos b. Más raíz. La raíz está aquí a la izquierda. No quiero que escribáis lo menos posible. ¿Vale? Tirad de los bloques que tenéis. Y luego vais borrando. Pues yo lo que quiero es que ya veis programados por bloque en la mayoría. Que vayáis cogiendo bloque. Vayáis viendo cómo sale el código. Raíz de erradicando. Cierro paréntesis. Partido de 2a. ¿Por qué hacemos cosas de matemáticas? Porque me gustan las matemáticas. Y la segunda solución es menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado partido de 2a. ¿Vale? ¿Cuánto he tardado? Vamos a ver cuánto he tardado en hacer vídeo. Llevo 3 minutos. ¿Vale? Le he enseñado al ordenador en 3 minutos a ecuaciones de segundo grado. ¿Cuánto tiempo habéis aprendido a hacerla vosotros si habéis aprendido a hacerla? Porque yo en la academia tenía problemas muy graves con la gente. ¿Qué diferencia el ordenador de vosotros? Que el ordenador no se queja, no se cansa y no juzga lo que está haciendo. Simplemente lo hace. Vosotros tendéis a pensar o a engañaros diciendo que esto no me va a valer para nada, no lo voy a aprender. Esa es una flojera. Esa es flojera, vuestro cerebro tiende a no esforzarse. Y eso le pasa a todo el mundo. Entonces vais a decir, esto no me vale para nada, no lo voy a hacer. Mentira. El ordenador, como no se miente a sí mismo, lo hace todo perfecto. ¿Vale? No se miente, no se cansa. Ahora, ¿qué tiene de bueno esto? Bueno, lo voy a probar primero. Voy a hacer x cuadrado menos 4. x cuadrado sería a1, b0, c menos 4. Si no escribo nada, no vale para nada. Que yo puedo ser muy listo, pero que me voy a equivocar mil veces, pues cuando eres programador te da cuenta de que te equivocas todos los días y que no pasa nada. Y te equivoca, y te equivoca. Ah, otra vez me equivoca. Bueno, ¿qué hacemos? Pues sigue para adelante. No ustedes. Ay, yo me he equivocado. ¿Qué? Vuestra excusa. Es que yo me he equivocado, no valgo para estudiar. Ahora me equivoco en Instagram y nadie dice, no valgo para Instagram. Eso no lo vais a escuchar. Eso no lo vais a escuchar. 2 y menos 2. Muy bien. Vamos a escribir lo más bonito. Profes mutares no nos van a tiempo. Para la casa. ¿Dónde están los vídeos? Están. ¿Vale? Buscadme un Terrosotip. A vosotros os voy a poner X-Men. Y ya está. Ahora, ¿qué hago yo? Una vez que he hecho esto. Lo guardo. Lo guardo dentro de la carpeta. Documentos. Creéis una carpeta con vuestro nombre. Ana de Armas y Hace Luis. Ecuación de segundo grado. Va a ser una peli nueva del mundo de John Wick. Valerina. No me han llamado para salir. Añadí actividad. Yo voy a añadir más cosas. Os pondré un PDF con todo lo que es el PSAIN y eso. Pero, tarea. Que no podéis. Al correo, al correo y al correo. No pasa nada. Profes, no me funciona. Se lo mando por aquí. Ya me lo mandó Enrique. Me lo mandó dos o tres más. A los demás que no lo habéis mandado, os falta una tarea. La pondré aquí. La tendréis que hacer. Nombre de la tarea. Ecuación de segundo grado con PC. Pon, pon, pon. Espérate. X-Men. Si no pone X-Men, no lo hagáis, ¿eh? Cuidado. No es por vosotros. Que el año pasado uno me hizo la tarea de su grupo y del otro. En vez de 50 tareas, tenía 100. ¿Qué le voy a poner un 20? No le podía poner un 20. Archivo, habilitar. ¿Entrega una semana? No. Lo tenía que entregar. Lo podía poner esta noche, pero voy a poner mañana por la noche. Por si queréis copiar y pegar el código, ya está. Os va a salir la tarea. Los va a salir la tarea. Los va a salir la tarea. Gracias.